Con el permiso de la mesa directiva, en materia de vivienda en nuestro país llevan más de 50 años de políticas basadas en el otorgamiento de créditos a quienes trabajan en la economía formal, excluyendo todas las otras realidades y los otros méxicos. Dar créditos es la única forma conocida y explorada, sin embargo, la historia nos ha comprobado que no todos los problemas de vivienda se resuelven dando créditos. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de construir más hogares para las familias de México, pero las formas importan y la redacción del dictamen omite aspectos importantes que deben ser subsanados. Coincidimos en que no sólo se trata de construir viviendas por construir viviendas, tal como lo externó la presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso presentamos dos reservas al dictamen, una para garantizar que las viviendas de arrendamiento social consideren la cercanía de sus lugares, de trabajo, de servicios y la ubicación como parte fundamental del bienestar de quienes la habiten. Y la otra reserva es para que el Infonavit mantenga la construcción y adquisición continua de casas para garantizar que las juventudes que aún no pueden acceder a este programa salgan, alcancen vivienda disponible. En la bancada naranja tenemos claro que hablar de vivienda es hablar también de construir comunidad. Debe significar mucho más que cuatro paredes y un techo. Debe tener un pedacito de México digno para cuidarlo y defenderlo. Una vivienda adecuada debe brindar protección jurídica, debe ser habitable, accesible, debe respetar las modalidades y costumbres regionales y también ofrecer acceso a servicios de calidad y espacios públicos recreativos y oportunidades de empleo. Por ello, en los próximos días presentaremos una iniciativa que garantice el acceso a la vivienda adecuada para todas las personas, porque estamos a favor de sectores de la población que han sido sistemáticamente excluidos en materia de vivienda, como las juventudes, pueblos indígenas, personas adultas con discapacidad y personas trabajadoras que no pueden comprobar ingresos. Lo hicimos en Yucatán cuando logramos garantizar vivienda para las y los policías para tener trabajo de alto riesgo, no eran sujetos de crédito y cuando atendimos a las personas con discapacidad que necesitaban adecuaciones específicas en sus viviendas. Sabemos que el principal problema de vivienda lo enfrentan las personas más vulnerables y quienes no pueden comprobar ingresos, pero que tienen la palabra y cuentan con Movimiento Ciudadano y la bancada naranja de su lado. Tendrán la oportunidad de hacerse de un domicilio propio. Movimiento Ciudadano, como siempre, cumpliendo los acuerdos. Gracias, diputada Ivonne Ortega. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite discusión.